Estamos en un capítulo más de La La Mosque, ya todos han venido siguiendo pues el reality, el cambio espectacular que ha surgido, pero estamos a tan solo 24 horas de su cirugía con el doctor Jeffrey Lagrazo. ¿Cuántas áreas de liposucción te hicieron? 12 áreas, 12 áreas de liposucción, solo liposucción, porque eres una afortunada de uno, esto hay atrás, un cuerposqui, un cuerposqui y un maleterosqui podríamos decir que eso estaba incluido, no, eso es natural, por eso te digo el maleterosqui está incluido en ti, eso vino contigo de Fabi, pero yo creo que al quitarme toda esa grasa que yo tenía en la espalda y en la cintura, eso ahora está así, una higarrita. ¿Alguna vez pensaste, tú te imaginaste cómo iba a ser el cambio o te sorprendió cuando te miraste? Me ha sorprendido. ¿Sí? Sí, estoy muy sorprendida desde ayer, eso que no he podido, bueno, mucho, pero yo me noto el cambio, ya, desde ya. Estamos en enfermería porque a las 24 horas cada una de las pacientes se chequea, debemos hacer el chequeo para revisar cómo va todo, cómo están los drenajes, así que quiero invitar a la súper enfermera y cuéntame, ¿cómo la viste? ¿cómo está ella? Bueno, ya hace 24 horas está muy bien, ha tenido buena evolución, hasta ahora ya realizamos la cura, le tomamos su frutico, todo ha estado muy bien. Realmente ha tenido buena recuperación en estas 24 horas, parece que no se ha hecho nada en lo que es el proceso de recuperación de los bien que está en sus 34 horas. No, la veo súper bien porque a veces cuando la liposucción se realiza, al otro día las mujeres están un poco así, con fatiga, pero te veo súper bien, Naoki. Mira, yo desde que salí de la operación a 30 minutos, ¿ya estás bien? Ya no estoy en talla, sinceramente, porque ¿sabes qué cosa? Que yo creo que es una cuestión también de la mente. Yo también creo. Y es una cuestión de actitud. Si tú tienes una actitud así, pues va a estar así. Si tú tienes una actitud, perro. De Damoki. De Damoki, porque tú eres mujer, llevas una Damoki. Si tú tienes esa actitud, mi amor, tú te vas a recuperar. Claro que sí. Claro que sí. Yo, tú sabes, yo me hice mi hipo y al otro día cuando yo aparecí por esta clínica, todo el mundo no podía creer que yo estuviera maquillada, que yo estuviera con mi perroqui, vestidoqui, y todo el mundo decía, pero niña, pero si tú eres 24 horas. Así me pasó a mí, así me pasó a mí, porque hoy por la mañana, bueno, yo dormí toda la noche súper bien, estaba muy bien, no tenía muchos dolores, nada. Y por la mañana yo me vi y dije, no, no, que va. No puede ser. No, no, no. Vamos a pintar esos labios, mamá. Me peiné un poquito ahí más o menos como pude. No, pero está bien. Y luego, pinté, mi amor, mis bosques normalmente, toda mi cara, con actitud me puse mis gafas, todo bien, me puse mis cositas y ya me puse. Ven acá, porque tengo una curiosidad. Yo te he visto en las redes sociales. ¿Y de dónde viene esto que tú le agregas a los finales de cada frase? ¿Eso por qué? ¿Cómo se te ocurrió? Eso viene solo en mí. Yo desde que era niña en Cuba, sin ganar, así, con mis amigas. Con mis amigas, con mis amigas, era para siempre con... Esa es mi noción, tú sabes, que se usó mucho tiempo en Cuba. Y, pero, no sé, yo le agrego esa parte porque me parece cómico. Y luego, y luego, cosas que son un poco vulgares, yo intento darle ese... El toque finoski. Finoski, que la gente piensa que es así, pero yo puedo decir cualquier cosa, ¿sabes? Y con el oski queda todo más lindo. ¿Entiendes? A mí me importa una... Mierda. Oski. Me queda más lindo. Y tú te puedo mandar a todas las seis mis amigas a tu sal, las puedo mandar para mí. Bueno, muchísimas gracias por regalarnos el testimonio. Qué bueno que escogiste a la clínica número uno de toda la nación para hacer tu cambio. Ya verás cuando pasa un tiempo, Oski, cómo es el cuerpo, Oski, se pone espectacular, Oski. Cualquier traposki que te ponga, Oski, es una cosa divina. Mira, te voy a decir algo. Yo tengo una forma diferente de vestirme, ¿sabes? Y entonces yo nunca me he puesto vestidito así pegado nunca en mi vida. ¿Verdad? No, no me gusta. No, no, no es que no me gustara, sino que yo soy muy... Tenía complejito con mi... Con el puer chichito. Después de mi niño, después de mi niño, ¿sabes? A mí me quedó eso y a mí no hay manera gimnasio, dieta, nada. Me quedaba ese chichito ahí... Eso mismo me pasa mucho. Y lo odiaba, ¿me entiendes? Y la gente me dice, pero ¿qué te vas a hacer? ¿qué te vas a hacer? Y a ver, ustedes tienen que entenderme. Y yo me miro al espejo y yo me veo, ¿me entiendes? Y que no te sientes cómoda con eso. No me sentía y entonces a mí me gustan los vestiditos así apretados, pero con esa lonja ahí como que no. Y entonces ahora yo me puse esto, que es una botecasita así, y me veo la formita así. La cinturita, las caderas. Me he encantado. Sí, queda súper lindo. Bueno, pues, muchas gracias. Gracias a ti. Y vamos a seguir viendo en otros capítulos del Realty su recuperación. Así que conéctate con My Cosmetics Surgery y a través de todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, a través de la página también de Dada Mosky. Y marca ahora mismo el número más solano y más pegado de toda la nación. 305-264-9636. Regachando. 305-264-9636. Apúrate y llama. 305-264-9636. Emprepleges. ¡Aprende! 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 ¡Gracias!